Aquí estamos en un nuevo combatillo de Mortal Kombat X, vamos allá, a ver que tal Estamos con Raiden y bueno, básicamente deciros que tomo en cuenta vuestras sugerencias casi siempre Así que bueno, podéis escribir personajes que queréis y demás Tened en cuenta que... A ver, esperad un segundo Me ha salido todo muy mal Tened en cuenta que no sé jugar con todos, obviamente O sea, ya me gustaría a mí saber jugar con todos, sería la megapolla Pero lo estoy intentando, con muchos de los que me decís Lo estoy intentando, lo estoy intentando y lo voy a intentar, joder Claro que sí Ya sabéis que normalmente suelo subir con bastantes Bastantes diferentes, no sabría decir el número ahora mismo, pero con bastantes Pero bueno, intentaré como digo, pues practicar con algunos más Para que tengáis de todo Vale, me revienta bastante Bien, 38 de pupa Y desaprovecho eso, tío Qué tonto soy Vale Están llamando, están llamando, están llamando al telefonillo Vale Vale, buena Bueno, lo hemos matado Radito de la muerte Y muerto Oh my gosh This is gonna be end Venga Te derrito los ojos Por puta Ay, ay, ay Mis hoyos Mis hoyos ¿Por qué? ¿Por qué? Con lo joven que era Solo tenía 84.000 años Nos vemos en el próximo combat Hasta ahora Bueno, pues aquí estamos en un nuevo combatillo Vamos allá Venga, chicos El poder del rayo en nuestras manos Jeje Ay, Raiden, Raiden Si te haces una paja Te revientas el pollón Madre mía, chaval Pam, pam, pam Pam, pam, pam Pam, 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 pam A ver Vale, vamos Vamos a intentar Hacerle un combo chulo a este hombre Realmente Raiden Raiden es muy, muy peligroso En lo que son las esquinas Sinceramente Es donde es más peligroso Y es que encima te lleva fácil a la esquina No es un personaje que digas Hostia, llevarlo a la esquina, Ángel Qué problema No, no, no De problema nada O sea Encima está chupado Mira, a la esquina Pero bueno Si hubiéramos estado más lejos Os lo hubiera demostrado Vale Pam, pam Pam Hostia, se cubre muy bien Tío Me está tocando los cojones Me está tocando los juguitos El sowets El sowets El sowets El sowets Ahora me está reventando Tío Ahora me está reventando Mierda, tío Perdido pero del tirón Madre mía Venga va chicos Si remonto 80.000 likes Imposible Voy a intentar Hacerle una técnica Despistoria Ahora se lo cambio Por uno elevado Y si funciona Wow Ya está Se acabó Menuda remontada Chaval Menuda remontada Chaval Menuda puta remontada Un trofeo y todo Qué cojones Solo un verdadero maestro Me cago en la puta Chaval Qué impresionante O sea, vamos a ver Qué es este trofeo Nunca Obviamente Nunca lo había visto Es que no me he puesto Hacerme el platino De este juego No sé si es difícil O no es difícil Vale, sí Básicamente Pues eso Hacer una mega remontada Pollita Madre mía Bueno Vamos allá Con un nuevo combatillo A ver qué tal Mortal Kombat X 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 Venga Dejate joder Con la pelota Vale Madre mía La barra de vida Pobrecillas Pobre barra de vida Que se jodió toda entera Catapum Madre mía Este combate va a ser cortito, eh Vale, buena Catapum Patapapapapapum Mierda, me ha salido mal Lo que quería hacer Bah Y no me sale el brutality, tío Qué puta rareza Más puto radar A ver Cojones, tío Qué mal lo estaba haciendo, hermano Joder, con los fatalities últimamente Que no me salen, eh Saldrán lo más complicado del juego Pero no me saldrá eso Es la mega Polla, polla Vale, aquí estamos en un nuevo combatillo Vamos allá, vengan Oh, besos, escopión Que te pica Que te pica, pene Concentrémosnos Concentrémosnos Nos Yopa Yopa Guata Guata Pam, 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 pam Tin, tan, tun Patapum Hostia, no me jodas Que me como el combo Joder, esa mierda Cómo la odio, te lo juro, eh Otra vez me como esa mierda Joder Venga, tío Venga, claro que puto, sí Claro que puto, sí Venga No sé qué he hecho ahí Realmente, o sea No sé qué cojones Que no Ya te tengo pillado Hombre Voy a gastar barra ahora Prefiero guardármela Para el siguiente robo Me están molestando mucho Qué hago en la puta Me tengo que gastar ya las dos barras Qué molesto, tío Qué molesto Tomar por el culo Venga, yo estoy feliz con el resultado Chiquitín Cer Que no, hombre Que no vas a engañar con esa puta pedazo de mierda ¡No! Todo el rato haciéndome eso con lo que vende Y yo no lo estoy aprovechando, tío Puta mierda, coño Puta mierda Lo peor es que este hombre me suena de algo, tío Luego buscaré a ver quién es Porque me suena Me suena bastante No sé si es que me lo he cruzado muchas veces O juegan competitivo O no lo sé No tengo ni puta idea Luego miran, eh Bueno, chicos Hasta la próxima ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!